Banco Popular presenta Conozcamos las 5 claves del éxito según el manual SMILE Primero, ten una meta. Es urgente definir hacia dónde quieres ir. Segundo, haz un plan. Piensa cuidadosamente y establece cómo llegarás a ese lugar al que quieres llegar. 3. Visualiza cada detalle del camino. Saborea tu destino elegido. Siente el gozo que conlleva alcanzar tu meta. 4. Aprende lo que necesites saber. Pregúntale a los que saben y prepárate para el viaje a tu destino. 5. Atrévete a tocar puertas. Recuerda que nada se logra solo. Y al llegar a la meta, da la mano al que viene detrás. Así continuarás el ciclo del éxito. Soy Lilith Lebrón y nos vemos en una próxima Cápsula SMILE.